Luego de que la tormenta tropical Sara devastara al menos el 70% de los cultivos de granos básicos en el país, según la información de los productores, las autoridades de gobierno salen al paso a ofrecer intervención. La primera acción que realizarán es movilizar equipos de campo con apoyo de encuestas electrónicas y monitoreo de las zonas afectadas, para luego llegar con la entrega de al menos 120 mil bonos tecnológicos que representan el 50% de los previstos a entregar para la cosecha de postrera. Bueno, en primer lugar hemos estado apoyando en la zona de primera línea, ¿verdad? Con todos nuestros técnicos, con nuestros automóviles, apoyando a los demás compañeros de Cedesol, de FIS, de todos los que están ahí, ¿verdad? Dando comida y apoyando con transporte. En segundo lugar, lo que corresponde en estos casos es hacer un tipo censo rápido del daño. El problema que tenemos nosotros es que no lo podemos hacer el mismo día que ocurra el fenómeno, porque nuestra principal como recurso es la tierra, y la tierra está bien húmeda y con dificultad de entrar. La inversión del bono tecnológico para este año, según las autoridades, fue de mil millones de lempiras, que beneficiarían a 400 mil pequeños productores para fomentar la seguridad alimentaria y un complemento de ingreso por la venta de remanentes. Activamente seguimos distribuyendo ahorita en las zonas donde podemos ingresar sin problemas, y después en la zona norte, cuando ya haya accesibilidad a los campos de cultivo. ¿De cuánto va a ser el bono para la siembra de postrera? Es de 480 millones de lempiras. Por otra parte, las autoridades de Banadeza anuncian que hay disponibles 400 millones de lempiras en créditos que pueden aprovechar los productores, y que si están hasta el cuello de deudas, también existe la posibilidad de que readecúen para volver a producir. En lo que va del año, ya se habían entregado 1.500 millones de lempiras para la producción, aseguran. La Comisión Nacional de Banco de Seguros, de manera muy oportuna, acaba de plantear a las instituciones del sistema financiero un mecanismo de alivio y de readecuación de deudas de personas que fueron afectadas por la tormenta de Sara y por otras acciones que se dieron el tiempo anterior. Por lo tanto, los productores pueden acercarse a la institución a encontrar, a buscar un mecanismo para que lleguemos a una forma de poder atenderles lo más pronto posible. Las autoridades además descartaron que puede haber escasez de granos básicos, debido a que Lima tiene más de 7.5 millones de quintales de frijol y 10 millones de quintales de maíz almacenados, que pondrán a la disposición de la población a través de Barazupro. Con cámaras de Darwin Rodas, edición de Alejandro Flores, para HCH Televisión Digital, Moisés Izaguirre.